Moisés, deja ir a mi pueblo. Nació en un país en convulsión, en un pueblo que estaba siendo perseguido bajo una ley que exigía su muerte. La vida de Moisés no tuvo un comienzo fácil. En el momento de su nacimiento, los hijos de Israel habían vivido en Egipto cerca de 400 años. El fraón había extendido las fronteras del país considerablemente y era precisamente en sus dominios donde más se sentía su tiranía. Decretó que todos los niños hebreos debían ser arrojados al río y asesinados. Así se evitaría el continuo crecimiento de este pueblo. En su desesperación, a la madre de Moisés, Jocabed, se le ocurrió un plan. Tejió una canasta de cañas que hizo resistente al agua. Luego puso a su bebé dentro y escondió la canasta entre las cañas del río. La Biblia registra que la hija del faraón, que se cree que fue Hav-se-shut, bajó al río un día para bañarse y vio la canasta entre las cañas. Además, al encontrar un bebé dentro, quedó profundamente conmovida al ver que una madre había hecho todo lo posible por proteger a su hijo. Así que decidió adoptarlo. Miriam, que observaba desde la distancia, se ofreció a encontrar una nodriza para el bebé y rápidamente llamó a su madre. La princesa le dijo a Jocabed que cuidara del bebé hasta que tuviera edad suficiente para venir a vivir al palacio como su hijo. Durante 12 años, Jocabed llenó la mente de su hijo con el conocimiento de Dios. A los 12 años fue llevado a la corte, donde se convirtió en el nieto del faraón y recibió la mejor educación que Egipto podía ofrecer. A pesar de crecer en medio del glamour hechizante de la corte egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces. Un día, fuera de palacio, vio a un egipcio golpeando a un israelita. Lo mató y lo enterró en la arena. Al día siguiente, cuando trató de arbitrar una disputa entre dos israelitas, se sorprendió al descubrir que sabían que había matado a un egipcio el día anterior. Moisés ahora tiene que huir. Se dirige al desierto de Madian, ubicado en la actual Arabia Saudita. Allí, durante 40 años, cuida ovejas, se casa y tiene hijos. Un día en el desierto, ve a un arbusto ardiendo y oye la voz de Dios que le llama diciendo, Moisés, Moisés, Dios le ordena que regrese a Egipto. Le envía para guiar a su pueblo a Canaán. Moisés es reacio a ir, pero Dios le asegura que tendrá la ayuda de Aarón y que el poder de Dios irá con él. Finalmente, acepta la misión. Entrando en Egipto, con a Aarón a su lado, Moisés se paró frente al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Lleno de furia, el faraón rechazó la petición y desafió a Moisés y a Dios diciendo, ¿Quién es Dios para que le obedezca? Entonces Moisés y Aarón demostraron el poder de Dios cuando la vara de Aarón se convirtió milagrosamente en una serpiente y después de nuevo en vara. Aún así, el faraón no estaba impresionado y se negó a liberar a sus esclavos. Fue entonces cuando Dios comenzó a derramar plagas sobre Egipto, pero el faraón tercamente se negaba a ceder. Los ríos se convertían en sangre y las ranas, piojos y moscas cubrían la tierra. Las úlceras afligían a la gente y las langostas y el granizo diezmaban los cultivos y los rebaños. Finalmente, la oscuridad cubrió la tierra, pero el corazón de faraón se endureció aún con mayor obstinación. La madre de Moisés inculcó en él grandes principios. Después, durante casi 30 años, aprendió en la corte del faraón, donde fue entrenado para dirigir campañas militares. Sin embargo, en lugar de alcanzar un puesto de poder, se pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. Pero esto era exactamente lo que necesitaba. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces pensamos que estamos preparados para los grandes desafíos de la vida, pero no es así. Igual que Moisés necesitó tiempo en el desierto, a veces Dios nos aparta para prepararnos para algo mejor en el futuro. Si ahora sientes tu vida como en un desierto, ten paciencia. Confía en que Él sabe bien qué es lo mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!